hola amigos bienvenidos al a los twins y el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de minecraft y el día de hoy estamos con pauli y como podrán ver acabé de morir acá por intentando hacer un water pero pues ya y el vídeo de hoy se trata de que vamos a intentar buscar diamantes pero primero son las boticas que ya las otras se me rompieron ustedes creen que lo que encontremos amigos los que no sepan o bueno nadie sabe que miren que yo un día yo estaba buscando por ahí diamante está ahí normal cuando de pronto encontré lo piqué lo piqué y eran nueve entonces me fui a la casa pero no después me di cuenta que era de noche me mató un esqueleto y perdí todo entonces por eso es que viene todo preparado con el escudito y con y por cierto amigos si notan esto muy raro es porque pues tenemos nuevas texturas y mapa por si nos perdemos o algo voy a ir a la mina que yo fui la otra vez porque ahí de pronto puede haber más diamante y esa casa que ustedes ven ahí es la mía esa es la de paul y esta es una de repuesto que se ha repuesto invitado tres y allá pues en mi casa o la casa de los dos bueno amigos les vamos a mostrar cómo es mi casa por adentro vamos a ver la casa de paul y es sorpresa tanto para ustedes como para mí porque yo no la he visto o se me la hizo si ella hizo la parte de acá como de acá bajito nada más todo todo esto de acá pero el resto yo le hice todo esto a ver vamos a ver acá todavía no hay nada no hemos pensado en alguna decoración y acá voy a mirar hacia abajo y chancar acá yo le dije que le iba a hacer una ducha pero resulta que el soltador tiraba nada más el cubo de agua con la agua y dentro y pues no me gustó entonces pues al fin no se le terminó y esta es la pieza de paul y que acá está su cofre que le guardé unas hojitas por si acaso por si quiere el poner de coraje su mesa de crafteo y de pronto más tardecito le hago su horno acá ahorita acá es como un balconcito y acá ahorita le hice una piscinita me encanta hace un water agua que se dice así 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 uy ata uy ata uy se vieron amigos fue una epicidad a ver nos vamos a la mina es importante traer agua y picar madera no si no sería mejor si no sería mejor si porque no sabemos si necesitemos después y pues sabes hubieras hecho dos chicos y hubieras traído una mesa de crafteo contigo ah no pues pico este árbol pero amigos la meta de hoy es 44 likes ajá para un próximo capítulo de survival con jose y con paul y esta vez ajá y con paul y también picamos bueno esto se va a tardar como este árbol yo pensaba que era recorto digo realto era nomas uno mira digo dos porque si hay dos troncos bueno yo diría que ya acá ya a ver porque entonces este video va a durar 500 años si guay que es eso que como hiciste eso que nada nada oh pu 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 acá en la mina en la que yo encontré diamante si ustedes ven las corazones verdes es por las texturas ajá por las nuevas texturas uy uy no No, tranquila, tranquila Esas, esas como Antorchas, ¿tú las pusiste? Sí, estas yo las puse y esta me encantó Esta súper minota Acá, ustedes no oyen Y Pauli tampoco, pero yo tengo audífonos Y puedo oír que hay Mucho, mucho monstruo Acá A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ay, vamos, uy Ven, 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 ven Ven, 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 ven Voy a estar quitando los audífonos Para que ustedes puedan escuchar Ay, uy, 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 uy Epa, lo maté Voy a hacer que explote este título Acá, ya Ahora A ver Uy, casi me caigo Voy a intentar hacer waterdrop Pero Primero Me voy a quitar el escudo Porque me fastidia A ver No, no lo hice No, no lo hice Yo asusté Porque Allí hice una zona de muerte Porque me morí una vez Pero Podemos estar en capa Diamantosa Pero estamos en capa Hierrónica Vamos a picar el hierro Para ahorita Uy Casi explota Vamos a picar el hierro Si no durmimos amigos En ningún momento Aunque tenemos una cama Que yo la quité de un De una mina secreta Que yo hice Pero ya no tan secreta Porque me explotaron Son tres creepers Ahí yo tenía mucho hierro Y pues Pan A ver Creo Ah, es de noche Vamos a dormir Creo Amigos Creo Que Uy Que esta es una Ah, sí Son grietas juntas Vamos a subir por acá Lo malo es que no traje antorcha Ah, bueno, sí Por aquí que puedan ver bien Acá Voy a picar el carbón Para que ustedes también puedan ver O sea, no, no, no No para Uy 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 Voy a comer Estoy muy pocos corazones O sea, tengo dos corazones Amigos En este momento Ya le voy a pasar el compo a Pauli Porque Nos estamos turnando Para jugar los dos Pero La voy a poner En una parte muy Como que alumbrada Para que ella pueda ver Bien Y además Vamos a hacer nuevas espadas 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 Acá Eh, Pauli Te toca Bueno, amigos Es el turno de Pauli Bueno, eh Clip derecho Para protegerte Con el escudo ¿Viste? Sí Clip derecho No sé jugar tanto Espero que no mueras Y que te proteja bien Sobre todo Con los esqueletos Eh, bebe, bebe Epa, mátalo Eso, eso ¿Cómo que? Esa Eh, vamos a ver Mata el esqueleto Yo, yo Creo que soy mejor Me asustó ese morciélago Amigos Amigos Eh, sube Eh, amigos Yo, yo soy mejor Eh, matando Sí Total Saqueadores Que esqueletos Digo el hierro Espérate Con el mouse Es que estoy nervioso Eh, Pauli Por cierto Por si ya no sabías Eh, puedes Cambiar herramientas Con la bolita Del mouse Ah, sí Ay, más fácil Para mí Que ella Buscaba En el teclado Eh, lo mismo Eh, Pauli Pon la antorcha Pate, ¿dónde está? Ay ¿En dónde? Ahí, ahí, ahí Ahí ¿Ahora? Eh, acá ¿Ajá? ¿Sí? Eh, si quieres Picar el hierro Para que tengamos Nos tenemos Que llevar mucho hierro Para Terminar con mucho hierro Y carbón Por cierto Carbón también Para que Para que Para que tengamos Mucha experiencia Y muchas antorchas Ajá, sí Ah, sí Ahorita podemos Craftear antorchas ¿Puedo picar Todo este Carbón que hay acá? Ah, pues Picar toda Toda esa Mena Amigos Lake Si ustedes sabían Que los bloques De piedra De piedra Así como con El cosito De diamante O del hierro Así Lake Si sabías Que se llamaba Mena Amigos Si ven eso Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Pauli Ve, ve, ve No te tires No te tires Vení Yo te voy a ayudar ¿Viste? Anda por, por ahí ¿Por acá? Ajá Por ahí Por acá Ahora anda un poquito Con shift Espérate Con shift Ah, no, 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 no Yo te digo Cuando usas shift Ajá, sí Baja por ahí Ahí hay una antorcha Ajá, ¿Cuál? Eso No, no, no Ahí dice que yo estuve Ajá, sí Baja Tranquila Ah Ay Escudo 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 Bala Pero tengo escudo Ah, es que me estaba haciendo Ah A ver No, no, no Perdón Tranquila No teníamos punto de reaparición Bueno, me toca jugar O bueno, no, no, no Le voy a ayudar a Pauli a volver ¿Por acá es? No, no Es por allá, ¿no? Ajá Pero primero Vuelve Amigos, si lo notan un poquito trabado Es porque le subimos los chunks Para poder ver bien En Pauli, mira Ve por allá Por allá Por allá Ajá A ver Amigos, a ver si podemos encontrar La mina porque Uy, qué miedo No, no quiero que perdamos todas las cosas Dale Dale dos veces W Ahora Eso 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 Ajá Ojo Ajú Ñima Ñima Ahora Ve para Ve para Eso Esa Esa Creo Sí, es esa Esa Baja, baja Y sigue la calavera esa ¿Viste? Ajá Como es que puedes matar No quiero No quiero Amigos, mi like si quieren ver zombies femeninos y masculinos Como así O sea que zombies, mujeres y hombres Cuidado, cuidado, cuidado Coge tierra ¿Y dónde? Ahí hay ¿Ese es? No, 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 está ahí acá Está ahí acá Ah, bueno, otra vez Escape Escape ¿Opciones? Opciones ¿Gráficos? Y los chunks los bajas a cuatro A ver, pues vamos a bajar a cuatro Para que se vea mejor Acá Ahora, amigos, no vamos a ver más grabación Entonces, ten cuidado Que tanto pueden haberse intercambio Ajá, si escuchan No, o sea que son mis Bueno, el de atrás de ti Eh, en Bajacero ¿Por dónde? Por ahí Por ahí Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mi papá es muy chiquitico Ay, menos mal El, ahora, bueno El, por ahí ¿Por acá fue? Trate la cara A ver, estamos para allá, ¿no? Sí Sí, pero tiene que bajar por acá Trata de caer En Ah Eso rompe ahí Aunque no tengo un pico Como Listo Ahora Deja un día Shift Shift Y andas Allá Con la tierra Ah, ok Espérate Que me pongo nerviosa Ahí Cuidado Digo Shift Y caminas por ahí Like si se ven Sandra Ciresa Porque yo soy Harold Y Pauli es Es Sandra Porque Vamos por allá Es por ahí Es por ahí Subí, subí Eso Ay, pobre zombi Se pegó muy duro Allá Eso Epa Me cortamos las manos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué? Pues pucha A ver No, te toca a ti Te toca a ti Me toca a mí Es que me pongo muy nerviosa Ajá No pasa nada Que te pongas nerviosa Porque todos Cuando empezamos a jugar Minecraft Nos ponemos nervios Amigos Es buena suerte Que tengamos mapa Porque mira Porque mira casa de Pauli Y además Porque Por ahí está la mina Entonces Vamos a apuntar Como por donde está la mina Ah, es por acá Es por acá Es por acá Allá Es acá Acá Vamos Acá le vamos a poner Mina diamantosa Vamos a ponerle el color azul diamante Y con no calavera Sino que diamante Acá estamos en la mina diamantosa Primero Antes de seguir minando Vamos a irnos A dormir A la casa de Pauli Amigos Tenemos que recuperar Todas las cosas Cosas Cositas Cosas Cosotas Acá yo le hice La piscina a Pauli Vamos Vamos Rápido 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 Yo por ahí No paso Uy No Vete 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 Uuuh Dorme Dorme No puedo dormir Uy No 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 Rápido 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 Que me va a pillar Una araña Voy a dormir En la pierna de Pauli Uy Ah no Porque los monstruos Siempre A ver Voy a coger Una espada Acá No, tengo piedra, si tengo piedra, paldas de madera, digo, digo, de piedra, arañas, un enderman, no me voy a atrever a mirarlo, amigos, mirad, si quieren que pasemos el minecraft, ajá, porque nos lo estamos alistando, y para eso sirve esta serie, a ver, dormimos, tranquilito, después, venimos y buscamos las arañas, pero es cierto, acá estoy haciendo un terreno para hacer una granja de hierro infinito, ustedes se imaginan una granja de diamante infinito, exploten, 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 bueno, no importa, lo importante es que mato a los zombies, y ahora, nos vamos a enfrentar a zombies, zombificados, algo así, me asustaste, yo pensaba que es el zombie, este sí, ay, oye, hay una espada, sí, 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 solo que no, la alcancía, vamos, uno con dos, damos tus botitas de ara, digo, de cuero, y nos vamos a la, ahora puedo hacer polvora, vamos a ir a la mina diamantosa, mina diamantosa, mina diamantosa, rápido, rápido, amigos, cuando ustedes vayan a una mina, es importante ir con mucha protección, porque, pues, los creepers y los zombies, te pueden matar, sobre todo cuando, empiezas a jugar, es, peligroso, bajamos, rápido, rapidito, vamos, 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 por acá, amigos, creo que me estoy haciendo todo lo que Paul estaba haciendo, y hicimos esto, era por acá, era por acá, amigos, quedándolo así, bueno, ya vamos a regresar, ¿qué? desapareció todo, nooo, eso, a ver, a ver, encontré un charco de lava, solo que lo que no, lo que no sé, es si hay diamante, a ver, vamos, a ver, a ver, a ver, acá no hay diamante, queda claro, claro, clarísimo, claro, claro, Amigos, desaparecieron todas las cosas. Amigos, desaparecieron todas las cosas. Amigos, no sé por qué me fui sin pico. Amigos, es que lo malo... O sea, yo vi un youtuber que, mano a mano, que decía que pusieron una qué? Una cosa que cuando yo iba en una mina ahí, pues podía ver si había una mancha arriba o así. Pero el problema es que eso yo no lo encontré. ¿Por qué? Pues... Pues es Minecraft y Launcher. Amigos, ahorita voy a hacer un video de cómo descargar Minecraft gratis, porque no lo he hecho. ¡Zombiecito! No sé por qué en estas partes tan oscuras no aparecen zombies. Y en partes así de iluminadas aparecen zombies. Amigos, ¿tú me das algo? Amigos... Dime dónde está el diamante. Ahora vamos, 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 vamos... Amigos, pues hasta acá el video. Y si les gustó, denle un super, ultra, mega poderoso. Le like, suscríbanse, activen la campanita, compártanlo con sus amigos, sus familiares. Y nos vemos en el próximo video. ¡Y vos!